Compartir con ustedes sobre nuestra política, la política de Xica acerca de SHEP. Mejorar la vida de por lo menos un millón de agricultores, ¿no? Y eso no solo en África, en todas otras regiones, incluso América Latina. Pero para lograrlo es que queremos también cooperar mucho, o sea, fortalecer la alianza con otros cooperantes. Este curso no es que se termine la cooperación de Xica, sino que queremos seguir apoyando las iniciativas tomadas por exbecarios. Y yo creo que cinco países, en todos los países tenemos oficina de Xica, ¿verdad? Entonces, por favor, ustedes, después de implementar plan de acciones, o bueno, puede ser antes también, seguir tomando contacto con las oficinas de Xica en cada país. Y personas encargadas del sector agropecuario, ellos, estos funcionarios, también ya tienen conocimiento acerca de SHEP. Y junto con ustedes podemos también ver cómo se puede ampliar este conocimiento dentro de sus países. Hay mucho por hacer y definitivamente podemos asegurarles a ustedes de que el SHEP funciona porque tenemos pruebas. Tenemos alrededor de 700 pruebas. Agradezco al Xica. Definitivamente ha sido un momento de inflexión en las actividades del CEDACRU haber llegado a estar en contacto con un Xica que fue por casualidad. Y a partir de esa casualidad hemos hecho algo tangible. Ha sido un gusto tenerlas en nuestra tierra, tenerlos. Y les propongo también de que permanezcamos en contacto. Si bien las experiencias no hay que adoptarlas, hay que adaptarlas porque cada uno de nosotros pensamos diferente, somos diferentes. Mismo dentro de Bolivia, nueve departamentos y cada uno con sus características, unas más bellas que otras. Pero estoy seguro que conocimientos que salgan, en el caso de nosotros definitivamente, hay varias cositas que estoy seguro podrían ser del interés de todas y todos ustedes. Pues por favor, con mayor gusto vamos a poder compartirlas.